¿Qué es el Congreso de la Nación? En la jornada de trabajo en donde por suerte estuvieron los intendentes, más allá de que periódicamente son recibidos por los funcionarios, por los ministros y también por el propio gobernador, el hecho de tener la posibilidad de estar todos juntos, de hacer un planteo general también es muy enriquecedor. Y lógicamente en un marco complejo de situación económica, financiera, no solamente provincial sino también agravada por las políticas nacionales, que la vemos lamentablemente todos los días con una baja de puestos de trabajo y fundamentalmente para los ingresos de la provincia baja la regalía, baja la coparticipación y que lo siente la gente. Pero no obstante eso, el hecho de tener un conductor como Dan Leves también permite tener esperanza de tener representantes como Mariano, como Rosa en el Congreso, esperanza de que se va a revertir y que tener una voz conjunta de todos los chubutenses independientemente del signo político, para que no sigan avasallándonos como lo están avasallando actualmente. Gracias por ver el video.